Usa 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 Uva Design Gale Un hotel irio Si todo fuera Igual que los Es放ido Pero no Pero no La universal, la torre del reloj, el mar que se hizo mal, el viejo se quedó Cerraron el dolor, no hay tiempo de seguir, el ser era jugar, lo tonto era vivir Procura fracasar, procura seducir, procura que haya puertas que se queden sin abrir No es tan brutal, no es tan sutil, no hay tantos que hagan nervios y no saben qué pedir ¿Qué pedir? No vean a parar, si el cielo se cerró, pide un amor y paz, el cielo no franco No pasa la función, nadie quiere reír, el palo fue a esperar, el palo mal y sin Procura fracasar, procura seducir, procura que haya puertas que se queden sin abrir No es tan ver, no hay sentir, es tan humano, tan despedir Las horas muertas, las horas muertas Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, cantando que los niños van a volver Las horas muertas, las horas muertas 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 y menos feliz las horas muertas las horas muertas voy a pie a ser aquí el mercado de los infantes las horas muertas las horas muertas por fin y y y y y y y Gracias, suerte. Gracias. Gracias.